Hola, buenos días. Estamos juntos otra vez para seguir con la construcción del Estado Liberal y la restauración en España. Estamos en la primera etapa de esta evolución. Estamos construyendo una monarquía constitucional y modernizando España. Hemos evocado ya las influencias francesas, influencias positivas, porque las ideas francesas inspiran a otros países de Europa. Influencia francesa también en negativo por la ocupación, por la guerra, que impone una reacción de los países vecinos invadidos, una reacción militar, pero también una reacción en el territorio de las ideas. Vamos a ver las consecuencias de estas ideas francesas, de la presencia francesa en España, hablando de la Pepa. ¿Quién es la Pepa? ¿Qué es la Pepa? Pues se trata del apodo de la Constitución de 1812. Aquí vemos una pintura que enseña la promulgación de la Constitución. La vemos también aquí en sellos postales. Esta Constitución es importante porque es la primera Constitución española de la historia. Como España llega a tener en 1812 una Constitución es lo que vamos a ver y tenemos que volver a 1808 y a las abdicaciones de Bayona. Ya lo sabéis, en Bayona se reúnen Napoleón I con Carlos IV y Fernando VII de España. Los dos reyes no quieren acordarse en quién va a dirigir a España. Y entonces Napoleón impone una decisión a estos dos hombres. Tienen que abdicar en Napoleón y Napoleón ofrece la corona de España a su hermano mayor, José, que se vuelve pues José I de España. José I va a intentar dirigir el país con un grupo de españoles que llamamos, que se llamaban entonces los afrancesados. Es decir, los españoles que quedan fieles a sus ideas de inspiración francesa. Y es la misma idea que en francés cuando hablamos de colaboradores, de la colaboración con los alemanes que ocupaban el territorio nacional. Así que es una palabra hoy en día muy peyorativa. Con José I, rey de España, España recibe un texto que se llama el Estatuto de Bayona, firmado en julio de 1808. Es un texto que podría ser una constitución, es el equivalente, define el funcionamiento del Estado, define algunas libertades, algunos derechos, pero en realidad este texto es mucho más lo que llamamos una carta otorgada. En francés diríamos un charte. Es decir, un texto otorgado, ofrecido a su pueblo por un rey. Entonces es el producto de la decisión real, no de la decisión del pueblo a través de una asamblea constituyente, lo que los españoles llaman cortes constituyentes. Frente a este poder extranjero, una buena parte del pueblo español no reconoce esta autoridad y por eso tenemos en el país una guerra que los españoles llaman la guerra de independencia. Los españoles que se oponen a José I y a sus cómplices se reúnen en juntas. Son grupos de personas que quieren, por ejemplo, organizar una guerrilla. Estas juntas, primero, son juntas locales, algunas personas, algunas decenas de personas. Estas juntas locales se organizan en juntas provinciales y estas juntas provinciales se reúnen o envían representantes a una junta suprema central. Así que, poco a poco, el bando hostil a los franceses se organiza. La junta suprema central desempeña dos papeles mayores. Primero, dirige la guerra contra Francia. Segundo, tiene que gobernar el país en ausencia de los riés, ya que Carlos IV y Fernando VII fueron enviados a Francia, al castillo de Valençay, más precisamente, donde viven exiliados. La junta suprema central va también a realizar una verdadera hazaña, una especie de proeza, organiza una elección, la elección de cortes, de un parlamento, de una asamblea, que se reúne en Cádiz, porque Cádiz es una ciudad que los franceses no controlan. Y, una vez reunidas estas cortes, la junta suprema central se disuelve, porque considera que su misión fue cumplida. Las cortes de Cádiz construyen un estado liberal. Construyen un estado liberal. Es lo gracioso, es que las cortes de Cádiz tienen ideas liberales, las mismas ideas liberales que tienen los franceses y que llevan los franceses. Así que, podemos decir que los españoles utilizan las ideas francesas contra los franceses. Este estado liberal, ¿cómo se construye? A través de la redacción de una constitución, la constitución de Cádiz, la famosa Pepa de marzo de 1812. ¿Por qué ya la llamamos la Pepa? ¿Por qué se llama así? Pues, porque fue aprobada el 19 de marzo, que es el día de San José. José, como apodo, se llama Pepe. En femenino, pues, Josefa se vuelve Pepa. Este texto, por supuesto, se opone, entonces, entra en competición con la carta otorgada por los franceses, por Napoleón y su hermano. Las cortes de Cádiz van a emprender un programa más ambicioso de desmantelamiento del antiguo régimen. Efectivamente, toma decisiones como la supresión del régimen señorial. Es decir, que desaparecen los privilegios de los señores que pueden imponer su autoridad a las personas que viven en sus tierras. De la misma forma, deciden una desamortización. Significa que las tierras amortizadas, esas famosas tierras que pertenecen a la iglesia, a municipios y también a grandes familias nobles, estas tierras se convierten en tierras privadas. Es decir, que ahora se pueden comprar y se pueden vender. Deciden la supresión de la Inquisición. La Inquisición es un tribunal religioso aparecido en España en el siglo XV que persigue a los malos católicos. Entonces, si se denuncia a una persona como hereje, como alguien que tiene prácticas heréticas, que no obedece a la iglesia, pues un juicio puede organizarse y una condena puede seguir. Se trata también de la supresión de los gremios. Ya conocéis los gremios, pues son las organizaciones profesionales que organizan completamente la vida profesional en una ciudad para un tipo de actividad. Y eso, claro, limita muchísimo la libertad de contratación, la libertad de creación de empresa, la libertad de los precios, pues se opone a los ideales liberales. Y, por fin, de la misma forma, deciden la supresión de las aduanas interiores. Significa que en el régimen antiguo tenemos unas fronteras internas al país. Hay que pagar tasas, hay que pagar aranceles cuando se intercambian productos entre provincias, lo que puede llevar a situaciones un poco raras, una hambruna en una región y una muy buena cosecha en la provincia vecina. Pero, como hay aduanas interiores, fronteras interiores, las cereales no pasan de una región a otra, pues se decide suprimir estas aduanas interiores. Entonces podemos hablar de un ambicioso programa de reformas y de cambio. Esta constitución es, pues, una constitución muy interesante. Aquí tenemos la primera página de esta constitución. Nos vamos a interesar al texto de introducción. Aquí está. Este texto dice Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la constitución de la monarquía española, rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad, la regencia del reino, nombrada por las Cortes Generales y Extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabet. Pues en este texto tenemos elementos interesantes. En su ausencia y cautividad, y extraordinarias. Son elementos que ponen de relieve las circunstancias excepcionales. El rey se encuentra prisionero en Francia, y por eso, esperando su regreso, existe una regencia designada por las Cortes, las Cortes que representan el pueblo. Otro elemento muy interesante, por la gracia de Dios y la constitución de la monarquía española. Esto es muy interesante. Rey por la gracia de Dios, eso es normal, y de la constitución, es algo que se añade, y es interesante porque significa que tenemos la idea de una soberanía nacional, de una soberanía del pueblo, un pueblo representado por las Cortes. Abandonamos entonces con este texto la monarquía absoluta, la monarquía de derecho divino sigue existiendo, pero claramente no se trata, ya no se trata, de una monarquía absoluta. Hay límites con las Cortes, con la constitución. Otra idea interesante, Rey de las Españas. Pues tenemos esa idea que no tenemos una España, sino España. España es un conjunto de diferentes territorios con sus propias reglas y no solo hablamos de territorios como Navarra, como Aragón, como Castilla, hablamos de colonias de América, de Asia, de África que constituyen el Rino. ¿Cómo explicar ideas liberales, cómo explicar esta voluntad de reformas en una asamblea que al fin y al cabo se opone a los franceses que llevan ideas liberales? Pues la composición de las Cortes puede ayudar a entender este fenómeno. Primero tenemos una diversidad social. Tenemos en esta asamblea crédicos, miembros de la Iglesia, tenemos también burgueses, hay también representantes de la nobleza y del ejército, hay militares. Y esta diversidad puede explicar que no solo tenemos ideas e ideas conservadoras, sino también ideas reformistas. tenemos efectivamente una diversidad ideológica porque en esta asamblea hay liberales. A pesar de la invasión francesa, hombres tienen ideales liberales, quieren una modernización, una liberalización de España. Hay también, frente a ellos, absolutistas, los que se oponen a los franceses y a sus ideas. y encontramos a moderados que llamamos los jovellianistas por el nombre de jovellianos que es un autor español con ideas liberales. Podemos decir que más o menos entonces dominan estas ideas liberales y eso explica muy bien la Constitución. Vamos a ver algunos fragmentos de esta Constitución para hacernos una idea de lo que dice Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española decretan la siguiente Constitución Artículo primero La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios Eso confirma que hablamos no solo de la península sino de todos los territorios bajo mando español América Latina por ejemplo o las Filipinas se habla de Nación Española reunión de todos los españoles esto es una idea que viene de la Revolución Francesa esta idea de Nación que es el agrupamiento del pueblo es una manera de utilizar la palabra que es nueva como ya lo vimos en un capítulo anterior Artículo segundo La Nación Española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna persona o familia esto es interesante porque se dice entonces que entramos en una Europa de las naciones y no de los príncipes un país no pertenece a un príncipe a un rey no pertenece a una familia que sea la familia de Borbón de Fernando VII o la familia Bonaparte de Napoleón afirma que entonces lo más importante es el pueblo artículo tercero la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales leyes fundamentales pues se trata de la constitución es la ley fundamental se dice que la soberanía reside esencialmente en la nación es exactamente lo mismo que lo que encontramos en la declaración de los derechos humanos la declaración francesa significa que la nación el pueblo el pueblo es soberano el pueblo tiene la última palabra y no el rey y esto es nuevo con esto ya no estamos en la monarquía absoluta artículo cuarto la nación está obligada a conservar y proteger las leyes sabias y justas la libertad civil la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen aquí tenemos garantías garantías de derechos de libertad y eso también hace pensar en lo que dice la declaración de derechos humanos artículo octavo también está obligado todo español sin distinción alguna a contribuir en proporción de sus saberes para los gastos del estado significa que existen impuestos repartidos según la riqueza de los habitantes es algo también que encontramos en la declaración de derechos humanos francesa artículo artículo 19 segunda la segundo la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica apostólica única y verdadera la nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra este artículo es muy interesante porque se opone totalmente a la declaración de derechos humanos que viene de Francia que al contrario habla de libertad de opinión hasta opiniones religiosas aquí no y aquí vemos la presencia de los absolutistas la presencia de los conservadores en las cortes la religión católica sigue siendo la única la religión oficial y aquí se nota que no sólo se protege la religión católica y se define como la religión del Estado pero además se prohíben las otras religiones aquí estamos en algo diferente de lo que pasa en Francia claramente artículo decimotercero el objeto del gobierno es la felicidad de la nación puesto que el fin último de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen eso también se inspira muchísimo de los ideales del siglo de las luces de la ilustración artículo 14 el gobierno de la nación española es una monarquía moderada hereditaria así que conservan la monarquía conservan el rey hereditario pero es una monarquía moderada entonces ya no estamos en una monarquía absoluta artículo 15 la potestad la potestad de hacer las leyes reside en las cortes con el rey pues aquí se define el poder legislativo las cortes poseen este poder pero el rey tiene en este tema una influencia un poder artículo 16 la potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey significa que el rey tiene el poder ejecutivo goberna dirige entonces el país la potestad de aplicar las leyes en causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos eso define el poder judicial y con estos tres artículos tenemos una idea de separación de los poderes aunque el rey tenga un papel que desempeñar no solo en el poder ejecutivo sino también en el poder legislativo de forma más global en que consiste la reforma que propone la asamblea de las cortes tenemos primero pues la soberanía del pueblo a través de sus representantes en las cortes que es una asamblea única se utiliza el plural las cortes poco importa si tenemos una asamblea o dos como hoy en día se habla de las cortes es la palabra que los españoles utilizan para decir el parlamento tenemos la idea de sufragio universal masculino indirecto sufragio universal es decir que no hay límite de riqueza masculino porque hasta el siglo XX el sufragio es masculino indirecto porque se hace en varias etapas electores que van a votar por grandes electores que van a asambleas locales etc. separación de los poderes poder ejecutivo en manos del rey con derecho de veto sobre las leyes y en esto desempeño un papel en la redacción y en la en el voto de las leyes libertad de imprenta y expresión esto es nuevo igualdad civil con abolición de los privilegios derecho de propiedad privada con desamortización todas las tierras se vuelven privadas ya no hay tierras amortizadas este elemento típicamente español religión católica religión única y las otras prohibidas pero supresión de la inquisición el país se moderniza un poco servicio militar y se habla también de educación primaria pública obligatoria efectivamente son ideas que aparecen en Europa en la primera mitad del siglo XIX se evoca esta idea de educación primaria obligatoria y fin de los gremios y de las aduanas interiores para incentivar la iniciativa y el comercio pues se trata de liberalizar los intercambios de favorecer la iniciativa privada incentivar encorajer con todo este programa de reformas entendemos por qué se construyó en Cádiz este gran monumento a la constitución de 1812 en el momento del centenario de la dicha pepa con este monumento llegamos al título siguiente y se acaba la misa por hoy en Cádiz